de repente me diera como un pedido de 500 que me echaban realmente los juegos y las antiguas y las que aquí no sé si si de fabricar los conectores ¿Conoces a Misato? jajaja, y si la conozco está aquí en la asociación si, era ella vale, vale son los que caros para un momento el tetris de la... este es el tetris de recreativa, no, pero es sencillamente una foto en plan de una mini demo, poniendo música no, 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 a tanto no hemos llegado al tiempo, al tiempo vale, 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 teóricamente la demo lo que hace es, lo tenemos apagado porque el pitido nos mata pero lo que hace es reproducir música rusa a través del PC speaker hombre, el PC speaker era horrible pero se le podía sacar el partido aunque el speaker de la cbcc se le da la maría en cuenta hombre, claro, claro que es que no estaba pensado para eso también como están mal como... 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 vamos a ver al sorteo de la expectativa del cartucho de el Behòf con 100 huevos Ya te ha ido más